Es una lástima. Es muy lindo pasear a los niños. Ya se las pasan tan rápido. Oye, Miguel, ¿me dice de qué andaba a pasear a los niños, llevarlos al parque? Sí, sí, lo pasan todo a todos. Bueno, entonces, ¿qué decidimos? Entonces, si les parece bien que nos lleven a turno a las 7 y media de nuestra casa. A las 7 y media sí nos parece bien igual. Perdón, si me permiten, creo que está el tanto el que debería venir, ¿eh? Ah, sí. No le corresponde a la víctima moverse. Sí, sí, lo pasan. Sí, aquí hay algo. No te necesitamos para nada, corazón. Acabas de decir que no sirves para nada. Igual sería bueno que su padre se me la recibe. Sí, pero hoy... Hoy no puedo. Perdón. Sí, ¿qué pasa? El balance no me da nada. No hay problema, no hay ninguna sentencia. Te cuelgo, te cuelgo ya. Mañana sale por la escuela. Bueno, mañana se puede, yo les voy a ir a ir a la escuela. Yo les propongo que, bueno, tengo aquí con Fernando a las 7 y media que no es una película. Bueno, la 7 y media ya la columna ya está. ¿Es para ese? no se ven convencidos es que si Fernando no se hace responsable se van a mirar con cara de perro y esto va a ser una catástrofe señora, ¿qué quiere decir con si no se hace responsable? estoy segura que su hijo no es un salvable no, mi hijo no es un salvable acabas de decir que es un mandador es lo mismo es lo mismo señora, nuestro hijo es un salvable bueno, ¿y Fernando qué opina? Fernando no quiere hablar debería, señora, los demasiados debería, ¿no? debería venir, debería arrepentirse, debería hablar evidentemente ustedes tienen virtudes pero es cada unidad hasta aquí vamos bien no hay necesidad de ponerse así